Siempre que te pregunto que canto como e onde Y siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasamos días en un desesperando De ti y contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo pensando, pensando Por lo que te imáis que irás atacando, atacando Y así pasamos días en un desesperando De ti y contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo pensando, pensando Por lo que te imáis que irás atacando, atacando Y así pasamos días en un desesperando De ti y contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo pensando, pensando Por lo que te imáis que irás atacando, atacando Y así pasamos días en un desesperando Y así pasamos días en un desesperando ¡Lupia Belgano!